¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Qué me puede pasar de trágico si no duermo bien? ¿Será que me da un derrame cerebral? ¿Será que me voy a volver loco? ¿Será que pasa algo trágico si no duermo? ¿Qué puedo hacer para volver a dormir bien? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. El insomnio. ¿Cómo puedo superarlo definitivamente? Sean todos ustedes bienvenidos. Soy su servidor Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad. Director de la página NelsonArturoPsicólogo.com En la cual vas a encontrar el curso Supera la Ansiedad, en la cual vas a encontrar psicoterapia en línea y estos contenidos que te van a ayudar a superar la ansiedad de manera plena sin medicina, sin efectos secundarios. Llevo más de 20 años ayudando a liberar mentes. En la descripción de este audio o video, según cómo llega este contenido hasta ti, te voy a dejar un enlace, un formulario, que si tú lo llenas, te lleva automáticamente a una encuesta. En esa encuesta yo puedo conocer tu caso. Allí tú me cuentas toda tu historia de ansiedad. No es necesario que me la cuentes, mira, en YouTube o en podcast. De manera más privada me la envías a través de ese medio. Ahí conozco tus antecedentes, cuánto tiempo llevas con ansiedad, si estás tomando medicamentos o no, qué pensamientos catastróficos tienes, qué síntomas físicos tienes. Todo depende cómo haya evolucionado tu caso. Y ese caso yo lo conozco a través de esta entrevista. Suscríbete pues en el formulario que encuentras en la parte inferior de este audio o de este video. Y con mucho gusto voy a analizar tu historia para sugerirte la mejor forma de superar la ansiedad. Hoy, como te había dicho, vamos a tratar el tema del insomnio. El insomnio que es algo muy frecuente, sobre todo cuando tienes estrés, cuando tienes ansiedad. Todos los días tengo que responder preguntas. ¿Qué puedo hacer para dormir bien? ¿No duermo bien? ¿Me voy a volver loco? Bueno. Antes de entrar en materia, te voy a recordar que el insomnio es un síntoma de un problema mayor. No es la causa, no es el problema en sí. Es un síntoma. Así que tú debes ubicar cuál es la raíz de ese problema. Mira que incluso el estrés, la depresión, la ansiedad, son síntomas de un problema más grave, que puede ser un problema de pareja. Ese sí es el problema. Puede ser que estás con mucho trabajo o con mucho estudio o que tienes una pareja tóxica. Esos son en sí los problemas. ¿Cómo se manifiestan esos problemas? Es a través de ansiedad, depresión, estrés. Ahora, dentro de la ansiedad, dentro de la depresión y el estrés, es un síntoma, es el insomnio. O sea, que fíjate que estamos hablando ya de una manifestación de un problema mayor. Entonces, averigua la raíz de ese problema y lo vas a superar más fácil. Para ello, te vuelvo a reiterar la invitación. A través de psicoterapia en línea, aquí en mi página, a través del curso Supera la Ansiedad, yo te voy a ayudar a identificar cuál es la raíz de ese problema. Usualmente, uno está tan cerca del problema que no lo ve. Entonces, siempre una mirada externa te va a ayudar a identificarla mejor. Para quienes están afuera del problema, es mucho más claro. Muy bien. Ya te había dicho en el video anterior, durante el embarazo, sobre todo al inicio y al fin, vas a tener problemas para dormir. Y es normal, oye. No lo hagas una catástrofe. También puede ser que el planeta esté atravesando por una pandemia y tú estás asustado. Es normal que no puedas dormir. Bueno, aquí vamos a comenzar con unos tips muy importantes para ti. Para el insomnio, para que vuelvas a dormir bien. Te repito, debe ir de la mano de un profesional que te ayude a identificar la causa. Sea una pareja tóxica, sea el desempleo, lo que sea. Lo primero que nada, mi estimado amigo y amiga que me estás viendo, es no lo vuelvas una tragedia. No te jales de los pelos y digas tengo insomnio, es lo peor que me ha pasado. ¿Será que me va a dar un derrame cerebral? Ese en sí, mi estimado amigo y amiga, es lo que vuelve el insomnio mucho más grave. Las personas vuelven al dormir como una guerra. Se dicen, tengo que volver a dormir a la fuerza. Y esa es la mejor forma de no dormir, si tú lo vuelves una guerra. No te preocupes, vas a volver a dormir bien. Pero no lo vuelvas una catástrofe. Ya te voy a demostrar por qué no es una catástrofe. Todos tenemos épocas en las que no hemos dormido bien. Tú, yo, el vecino, la vecina, tu esposa. Cuando tenemos épocas de estrés, no dormimos bien. Ya te las mencioné. Puede ser que haya una pandemia, pierdas tu trabajo, estés terminando con una novia. Esas son las verdaderas causas del insomnio, los estresores. Como te habrás dado cuenta, mi amigo y mi amiga, no lo vuelvas una tragedia. Pasa. Un desamor, una pena de amor, pasa. Si pierdes un trabajo, vas a hallar la manera de ganarte la vida de nuevo. No te preocupes. No lo vuelvas una tragedia, el insomnio. No es el enemigo. Esto te va a aliviar mucho. El insomnio no causa accidentes ni muertes. No ha pasado nada trágico. Te voy a dar unos ejemplos históricos muy, pero muy potentes. Mira que los amigos alpinistas, los que escalan montañas muy altas, como la Concagua, el Everest, a veces duermen colgados en una montaña y están tan cansados que duermen allí. Se duermen allí. Y no por eso pasa nada trágico. Mira que Sir Isaac Newton, el célebre físico de la física newtoniana, causa y efecto, él llevaba meses sin dormir y sin comer. Se encerraba en su cuarto a hacer sus estudios de cálculo también. Fue uno de los grandes impulsores del cálculo. De las integrales y derivadas, si tú te acuerdas que las miraste en el colegio. Meses sin dormir. Y es uno de los grandes genios de la humanidad, ¿cómo te parece? Aquí te voy a nombrar a los físicos. Por ejemplo, Einstein era otro que se pasaba semanas sin dormir, solo estudiando sus fórmulas. Ya sabes, la relatividad. Que vino a convulsionar un poco la física newtoniana. Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina. No sé si te ubicas el que creó el David de Miguel Ángel. Creó, ¿cómo se llama este otro? El de los Diez Mandamientos. Él era escultor también. Esculpía en roca, en mármol. También se llevaba meses, días, sin comer y sin dormir. Dicen que para la Capilla Sixtina, que es una bóveda, no es un techo. Él se llevó meses y meses pintándolo. Y fue tanto su trabajo que comenzó a tener un terrible dolor de cuello. Al punto que le tocó crearse una cama para estar acostado y poder pintar. Stephen Hawking también, otro físico, fíjate. Estoy muy por el lado de los físicos. Cuando le dieron su diagnóstico, que era una forma de esclerosis, sabía que él se iba a quedar para el cuadrapléjico. Sin poder mover nada de la cintura hacia abajo. Y peor todavía. Los primeros meses y años cuentan que no durmió bien. Sin embargo, es uno de los grandes genios de la humanidad. Ya te había dicho en el capítulo anterior, las embarazadas todas tienen dificultades para comenzar a dormir y al final del embarazo. Así que mira, si nuestras mamás, si estos súper científicos no dormían ni comían a propósito y son unos genios, no les pasó nada. Por el hecho de que tú no duermas un mes, unos ocho días, no pasa nada. Deja de hacerlo una catástrofe. Eso es lo primero. No lo catastrofiques. Tu cuerpo poco a poco va retomando el ritmo. No te preocupes. Vamos a pasar ahora sí a un punto muy importante que se llama la higiene del sueño. Como el nombre lo indica, es que debemos estar muy limpios y muy claros para dormir. Dormir, como puedes ver acá, es algo mecánico. Y levantarse. Si tú te acostumbras a dormir a las 10 de la noche, a esas horas vas a tener sueño. Y te acostumbras a levantarte a las 6 de la mañana, a esa hora te despiertas. Es mecánico, es más mecánico de lo que parece. Pero va de la mano con que tú no lo hagas una tragedia. Ahora sí, el segundo paso muy importante es que tomes el sol. La luz del sol te va a ayudar a dormir. Sobre todo si la tomas entre 6 y 8 de la mañana. Esa luz del sol ayuda al cerebro a crear una hormona que se llama la melatonina, que es la hormona del sueño. Te repito, preferiblemente las primeras horas de la mañana. Eso te va a ayudar a crear la melatonina. A veces ya la venden, ¿no? Pero lo mejor es que tu cuerpo la produzca de una manera natural, de una manera sana. Número tres, es que la cafeína, el café, se demora 8 horas en salir de tu cuerpo. Y es un estimulante que te ayuda a mantenerte despierto. Por lo tanto, si vas a dormir a las 10 de la noche, máximo debes tomarlo a las 2 de la tarde. En especial a los ansiosos y estresados, les prohibimos el café. Porque ya tienen su sistema así. Si le metes café, pues vas a hiperacelerar eso. Y va a terminar en un ataque de pánico. No café 8 horas antes. La cuarto es, antes de dormir, algunos científicos dicen que 2 horas antes de dormir. Yo digo que con una hora está bien. No comas nada pesado. Una hamburguesa y un helado con papas fritas va a hacer que tu estómago trabaje mucho. Con ello se eleva tu metabolismo y con ello no vas a poder dormir bien. La comida de la noche debe ser muy suave. Muy suavecito. Algo que tenga triptófano. Puede ser hojitas verdes. Una comidita sencilla. Una carne fácil de digerir. Como la de pollo puede ser. Quinto paso es, haz ejercicio físico durante el día. Así estés encerrado por cuarentena. Puedes correr o saltar en una cuerda. No es necesario tener superaparatos. Puedes tener un video que te guíe en ese objetivo. No hay problema, mi estimado amigo, mi amiga. Haz ejercicio. El sexto punto es muy importante. Y es que debes recordar que la cama solo tiene que ser para dormir. No puedes usarla para hacer trabajo, ni para comer, óyeme bien, ni para ver televisión. La cama solo debe ser para comer y hacer el amor. Perdón, para dormir y hacer el amor. Discúlpame el lapsus. Nada más. Dormir y hacer el amor. Nada más. Los seres humanos somos selectivos, así que aprendemos. que si comemos en la cama nos va a dar hambre. O si llevamos trabajo a la cama nos va a estresar. Muy bien. Antes de proseguir con estos tips, te invito a que me apoyes en Patreon. Este canal puede seguir al aire con tu ayuda económica. Puedes donarme lo que tú quieras. Un dólar, dos dólares al mes. Lo que nazca de tu corazón. Hay gente que solo tiene este canal para mejorarse. No puede pagar a un psicólogo ni a un psiquiatra. Así que tú me estarías ayudando a ayudar a otras personas. Apóyame en Patreon. Aquí te dejo el enlace donde puedes apoyarme en Patreon con lo que nazca de tu corazón. Retornamos al número 7. Y tiene que ver con la televisora, con los celulares, con las tabletas, con los computadores. Sucede y pasa que estos aparatos emiten algo que se llama una luz azul. La luz azul le dice a tu cerebro que está de día, que es hora de despertarse. Por lo tanto, no lo deja secretar serotonina. Hace poco la BBC sacó un estudio que decía la tecnología nos causa sueño, nos causa insomnio, perdón. Y era por eso. Porque si tú trabajas hasta las 11 en un computador con la luz azul bien fuerte, entonces va a espantarte tu sueño. Muchos insomnios se ponen a ver o a leer cosas cuando no duermen. Es lo peor que puedes hacer. Porque esa luz azul te va a ahuyentar más el sueño. Literalmente puedes pasar la noche entera con el celular allí. La luz azul es enemiga del sueño. Ahora sí, hay algunos filtros de luz azul y nos vamos al punto número 8. Y es que estos filtros de luz azul ayudan a bajar precisamente ese tipo de luz. Tu pantalla se pone amarillenta, tal cual como yo tengo mi celular y mi computador ahora. recomiendan los científicos no ver pantallas dos horas antes de irte a dormir. Nuevamente, porque esa luz te va a distraer. Te va a ahuyentar la melatonina y el sueño en sí. Y fuera de eso, el contenido de lo que estés viendo te va a distraer también a ti. Entonces es muy pésima esta costumbre que tenemos ahora, sobre todo en los encierros. En las cuarentenas de ver pantallas. Entre más cuarentena ha habido, más gente se pone a ver pantallas. Y eso es peor hasta tarde. Y de ahí que la gente se queja de no poder dormir. ¿Por qué miras mucho una pantalla? Si tienes que trabajar por la noche, como algunos casos nos sucede, ponle un filtro de luz azul. Son gratis por internet, por Android, por iOS, por Windows, tienen filtro de luz amarilla y eso te va a ayudar. Aunque lo ideal es que no las utilices por la noche. ¿Qué puedes hacer? Pues ponerte a leer. Ponte a leer, ponte a jugar con tus hijos, juega con tu mascota, sale a dar un paseo. Muy bien, no hay problema. Mira el noveno. Yo no entendía por qué. Mi abuelita cerraba todo el cuarto y eso quedaba como en una noche súper oscura. Pero lo cierto era que yo dormía muy bien con mi abuelita cuando pasaba las noches con ella. Entonces se ha estudiado que entre más oscuro sea, mejor duermes. En Colombia, te digo, tenemos la mala costumbre de dormir casi que con ventanas abiertas, algo así, muy clarito. Un amigo alemán que vino por acá me dijo, es imposible que puedan dormir así. Claro, estamos quitándonos calidad de sueño. Entre más pesada la cortina, entre más oscuro sea el sitio, mejor vas a dormir. Recuerda a nuestros abuelitos, así dormían. Décimo, puedes utilizar infusiones o tizanas antiinflamatorias como manzanilla, toronjil, anís y similares antes de dormir. Eso va a desinflamar tu estómago que es donde se produce la serotonina y te va a relajar y ayudar a dormir mejor. En lugar de tomarte un café, como hacen algunas personas. onceavo y lo más importante es que nunca te quedes en la cama dando vueltas. Levántate preferiblemente a leer. Si no puedes dormir en una hora, entonces vamos al punto doce, te levantas y lees algo o haces alguna actividad suave como lavar platos, puede ser. En una hora de estar haciendo eso, pero te levantas, te pones en una silla, nunca te quedas en la cama, tras una hora vuelves a intentar dormir, más o menos te estás media hora intentando dormir con la mente calmada. Si no te duermes allí, vuelves y te levantas otra hora a hacer alguna actividad relajante. El número tres es que los audios de meditación es bueno escucharlos, pero si tienes un periodo de insomnio súper fuerte, es mejor escucharlos en la tarde, antes de dormir. Porque tú, mi amigo ansioso o estresado, vas a querer escucharlos y dormirte. Y si eso no sucede rápido, te vas a estresar y alarmar. Entonces, mejor escucharlos en la tarde, sobre todo, los que son de relajación de Schultz endógena, los escuchas y te relajas. Eso te va a ir preparando para la noche. Número catorce, mira, si tienes taquicardias nocturnas, como muchos ansiosos, y tienes várices, como nos han heredado alguno, pon una almohada en los pies de la cama, eso va a ayudar a que tu circulación sea mejor y que tu cuerpo no mande una dosis de adrenalina o noradrenalina para regular la circulación. Mira que son varias cositas, varios truquitos que he aprendido en estos 20 años. Tu sueño va a volver a regularse, punto número 15, naturalmente. Va a tomar un tiempo, oye. Si no tomas píldoras psiquiátricas, esto te va a tomar aproximadamente un mes. Ten un poco de paciencia, es un proceso. También existen, punto número 16, sustancias naturales. Por ejemplo, la valeriana, el triptófano, que es la precursora de la serotonina, la melatonina, que es la que nos prueba el sol, y la hierba de San Juan. Pero antes de tomarla, hazte valorar de un médico naturista, homeópata, como quiera que le llames. Él te va a dar la dosis y el momento adecuado del día para tomarlos. Sí que sirven, la experiencia me ha demostrado sirven bastante, si haces todo lo demás relacionado con la higiene del sueño. También es muy recomendado, ya te dije, el ejercicio físico y hacer yoga para si estás estresado. Eso te va a estirar, te va a ayudar mucho y secreta serotonina. También reduce el azúcar, por favor. Ya en otros videos te he tratado la importancia de reducir el azúcar. Ya sabes, en mi curso supera la ansiedad y en psicoterapia te voy a dar muchas más instrucciones adecuadas a tu caso. Para algunos sirve no comer antes de dormir, para otros sí, para otros sirve el ejercicio, para otros sirve el yoga. Para tu caso, ¿qué me sirve? Ya sabes, lléname la encuesta que está aquí abajo y yo te diré cuál. En mi curso y en mi psicoterapia vas a encontrar muchas más instrucciones. Te voy a enseñar una forma de respiración para dormir profundamente, una relajación muscular y sobre todo cómo controlar esos pensamientos. alarmistas que tienes. Muy bien, te agradezco que me des un like si este video ha sido de utilidad para ti. Te agradezco que te suscribas al canal y así me ayudes a llegar a mucha más gente. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.